Sus víctimas no pueden creer en el escaso avance de la investigación. Por este caso han pasado cuatro fiscales y ni siquiera se le toma declaración judicial a todos los imputados. Accedimos a la carpeta investigativa que revela detalles inéditos de esta historia. Lo vemos en el reportaje de Javier Pontillo. Para muchos el escándalo aeronáutico más cuantioso de la historia nacional. Contexto, cientos de pasajeros varados, vuelos suspendidos y el pic de la migración irregular haitiana a Chile. Para hacer lo que hicieron no son personas, menos empresarios. Para mí son unos delincuentes. Queremos seguir aumentando, creciendo y creciendo. ¿Pero qué ha pasado con la investigación penal contra Lou? Accedimos a la carpeta investigativa donde se relata como meses antes de la quiebra y cese de operaciones de la aerolínea habría habido una recogida millonaria por parte de sus dueños. Yo le preparaba bolsas con efectivo a mi jefe por 100 millones o 200 millones para que se las pasara a la gente de la U. Vimos una publicidad de una agencia de viajes y queremos ir a Isla Margarita. Nosotros no podemos llegar con el boleto hasta el carácter. Una denuncia anónima nos alerta que varios ex-Low, incluso uno de sus dueños, están tras un nuevo negocio de venta de pasajes hacia Venezuela. A precios muy bajos, vuelos que dicen no se estarían efectuando. Yo acá me quedo hasta que yo no tenga mi dinero de vuelta, yo no me voy de esta oficina. Un vuelo desde el pasado hasta el presente nos mostrará detalles reveladores de una presunta estafa que parece estar mutando, pero está lejos de morir. Es 27 de marzo del presente año y en el Centro de Justicia se está desarrollando una audiencia donde se pide sobreseer la investigación por estafa en contra de los responsables de Latin American Wings. La cuestionada y polémica Aerolínea Low, en simples palabras, Juan Manuel Rebolledo y Andrés Dulcinelli, ex-Dueños de esta empresa, están pidiendo cerrar el caso. Quien habla y hace las veces de defensor es el mismo, Juan Manuel Rebolledo. Pero antes de conocer el desenlace de esta audiencia, hagamos un poco de memoria. Jorge, este fue el lugar clave, ¿cierto? Sí, acá es donde llegaron, estuve sentado atendiendo clientes y bueno, donde me prometieron que esto iba a ser un buen negocio y una buena propuesta. Que fue tentativa obviamente para nosotros como agencia. ¿Y qué pasó al final? Terminó en una estafa. Jorge Vela recorre sus negocios, pero no olvide ese 2016, cuando inició las conversaciones con los directivos de Low, una aerolínea nueva comandada por Rebolledo y Dulcinelli. No olvide esos nombres. El primer día que me conocieron, bueno, me hicieron un agasajo de lujo. Y bueno, y al pasar el tiempo, supuestamente yo era su mejor cliente. Y dada en la conversación con otras agencias, hacían lo mismo conmigo y con otras agencias. Con grandes agasajos, buenos almuerzos. Entonces, y entre ellos nos metían sus temas comerciales, para comprar cada día más vuelos. Lo que a mí me vendían, lo vendían a 20 personas más. Un estilo de vida que se hizo conocido tras estallar el escándalo y dejar a cientos de pasajeros sin vuelos. Andrés Dulcinelli era visto con conocidas mujeres de nuestra farándula, a la que mostraba el lujo que un dueño de una aerolínea se supone debe tener. Era habitué de los restaurantes de lujo e incluso compró un jet privado junto a sus socios. El mismo que perteneció al cantante puertorriqueño, Marc Anthony. Llegaron a tener cinco aviones y un jet privado. Era un jet privado que básicamente usaban los directores. Era un jet privado, un G3, que lo usaban para efectos de entretención. Era un jet, un G3, que tiene un costo de 4.000 dólares la hora. Iban donde se les daba la gana. Si tuvieran que poner un índice de plata que gastaban en carrete o en copete, sí. Jorge Vela sabía de esto. Paralelamente el negocio era próspero. Nueva Estilo y muchas agencias adquirían los asientos de los vuelos por adelantado. Compraban a 600 dólares y podían llegar a vender al doble. Negocio rebondo. Hasta que simplemente los aviones no despegaron más. La aerolínea Lowe otra vez tuvo problemas con un vuelo, esta vez hacia Miami. Un grupo de chilenos se encuentra literalmente varado en Punta Cana sin poder volver a nuestro país. Le pasamos como 750 millones para que supuestamente llenen combustible el avión y puedan venir nuestros pasajeros que estaban varados. Y no fue así. Y después de los 700 fue un día viernes. Y el día lunes vinieron y nos pidieron como 200 millones más. Que había un retraso y todo eso. Y unos días después dijeron no volamos más. 1.500 millones de pesos es el monto de la presunta estafa. Eso sin contar los montos denunciados por otras agencias. A casi 5 años de esto, el avance de la investigación penal es casi nula. La PDI ni siquiera ha cumplido con la orden de tomar declaración a Andrés Dulcinelli, uno de los dueños. Pero no solo a él, sino que también al misterioso conductor de Lowe, llamado Luis Chacón. La participación de don Luis Chacón es de chofer del señor Dulcinelli y del señor Rebolledo, que era el que estaba a cargo, era el persona de confianza. Y esta persona lo que hacía era ir en un furgón hasta el domicilio de mi representado al término de la jornada, en donde a través de mi representado o de su empleada le entregaban los 250, 400 millones de pesos. ¿En efectivo siempre? Siempre en efectivo. Desde hace casi dos años que soy la niñera de don Jorge Vela, creo que la última vez a fines de febrero de 2018 entregué dineros. El monto era variable, pero deben haber sido entre 250 a 400 millones de pesos en bolsas negras de basura. Acá, una foto de los dineros recaudados de Luis Chacón. Nada se sabe, hasta la fecha no ha sido ubicado. Lo que sí está claro es que al interior de bolsas de basura se reunían y trasladaban cifras millonarias, a sabienda que los vuelos jamás se efectuarían. En paralelo, ellos nos pedían dinero en efectivo que retiraban desde la casa del dueño. El gerente comercial Héctor Valenzuela decía que necesitaban dinero para que los aviones salieran. Yo le preparaba bolsas con efectivo a mi jefe por 100 millones o 200 millones para que se las pasara a la gente de Lau. Don Jorge lo hacía porque era un perjuicio mayor que los aviones no salieran. Esto de las peticiones de dinero se lo hacían a varias agencias y para los mismos vuelos. En la carpeta investigativa se aprecia que han pasado cuatro fiscales y que la Brigada de Delitos Económicos de la PDI parece haber detenido su investigación. Lo que también se aprecia es que Juan Manuel Rebolledo y Mauricio Izquierdo, socios y ex dueños de Lau, apuntan a Dulcinelli como un derrochador y artífice del descalabro de la aerolínea. El lujo parece siempre pasar factura. En la cartola internacional de comienzos de diciembre figura la friolera de 32.113 dólares en gastos de un viaje del querellado con su pareja. Una conocida actriz de nuestro medio televisivo conocida como María Elena Suet Urqueta. Destacan aquí regalos, joyas Tiffany por 3.064 dólares y estadías en hoteles de 3.580 dólares. Sin mencionar visitas a Berdof Goodman, una exclusiva tienda de Nueva York de marcas famosas y moda femenina por un total de 16.676 dólares. Como si no bastaran los detalles del expediente judicial, Andrés Dulcinelli, el ex gerente general, expone su verdad en más de 200 páginas. Un libro que vende por Amazon y donde profundiza en sus errores, quiebres y pérdidas sentimentales. Y donde prevalece la escasez de autocrítica. Al final, una foto junto a José Manuel Rebolledo. Alude a algún día recuperar su amistad, algo que parece complejo si leemos sus declaraciones judiciales. A esta altura, desde el 2018 a la fecha, ¿a Andrés Dulcinelli no se le ha podido tomar declaración? A Andrés Dulcinelli no se le ha podido tomar declaración desde el momento que el fiscal solicita su asistencia. No ha podido ser notificado para ese efecto, en razón a que en esos momentos se manifestó que él estaba fuera de Chile. Pero entendemos que hoy sí está en Chile y que se hace necesaria su comparecencia para que pueda aclarar los puntos. Los cuales incluso su propio socio, el señor Rebolledo, le ha presentado una denuncia por una malversación o un mal uso de los dineros de la misma empresa. La actriz y expareja de Andrés Dulcinelli declinó a referirse a este tema. Eventualmente sería llamada a declarar en este caso. En el año 2018 fue la última vez que se le vio y fue en una entrevista realizada en Meganoticias. También nos dijeron otros exgerentes que la plata llegaba en efectivo, en saco y que ustedes se las llevaban. ¿Eso es así o lo niega rotundamente? Yo lo niego rotundamente. Hay un informe de solería todos los días, todos los días. Y ahí lo que se cuadra ahí es los pasajes, nada se fue con nosotros. ¿Y entonces dónde está la plata? Lo declaro públicamente. No tengo plata. Y no la tengo. Y si la tuviera, feliz, mira, lo primero que haría es pagarle a todos los empleados. O sea, yo no sé qué decir, no sé qué hacer, no sé, ya no hay mucho que hacer. Porque una empresa aérea, lamentablemente, no tiene muchos activos. Pero volvamos a marzo de este año. En el centro de justicia, el ex dueño de LOW, José Manuel Rebolledo, expone sus argumentos para poner fin a este caso. Pese a que no se han realizado un sinnúmero de diligencias. ¿Cómo les fue con su petición? Si hoy día se hubiera acogido por parte del tribunal, la solicitud de ellos, el solicimiento definitivo, se archiva en todas las causas y ya se termina la persecución penal. ¿No les fue bien? No les fue bien. Esto fue rechazado tanto por el Ministerio Público, en oposición de la defensa que hicimos nosotros, por nuestros creyentes. Esto quiere decir que la causa sigue abierta. Sin embargo, hay una nueva preocupación. Una agencia de turismo que está en Providencia, está transformada en el blanco de críticas para la comunidad venezolana. Se trata de Going to Venezuela, una agencia que ofrece pasajes a Caracas a precios realmente bajos. Entre sus trabajadores figura Luis Castillo, gerente general y exgerente de operaciones de LOW. Pero al ir al registro de empresas del Ministerio de Economía, aparece el nombre de Andrés Dulcinelli como uno de sus dueños. Hola, ¿cómo estás? Bien. Vimos una publicidad de una agencia de viajes y queremos ir a Isla Margarita, entonces por eso veníamos para acá a ver si es que nos pueden ayudar en nuestro primer viaje, entonces por eso queremos venir acá. Pasa, o sea, pasa. Sin permiso, gracias. Y nosotros la forma de dar con el boleto es que está carata. Lo preocupante aparece en los comentarios de sus ofertas. En redes incluso ya hay funas por vuelos supuestamente no realizados. En Colombia sobre todo estuvimos cerca de 100 personas desamparadas, en el sentido de que no teníamos a quien preguntarle a qué hora salía el vuelo y eso. Estuvimos 14 horas esperando. Que el gobierno o las autoridades puedan hacer justicia o pueden hacer algo sobre esta empresa llamada Going to Venezuela. La recién llegada aerolínea venezolana estelar dice que la agencia Going to Venezuela ha vendido boletos a su nombre y ha recibido muchos reclamos. Este es uno de ellos. Lo peculiar que los números de vuelos de ellos tienen tres cifras. Acá aparece uno con cuatro dígitos. La mayoría de los que denuncian engaños serían migrantes ilegales y difícilmente llegarán a interponer una demanda. Entiendo que quizás no maneje lo antecedente, pero sí es un agravante en el futuro, por ejemplo, que hoy Dulcinelli esté creando una nueva agencia. Claro que sería un agravante porque ahí nos constituiríamos en una segunda figura con el mismo fin de defraudar y ahí sería un delito reiterado. Ese hecho lo estamos investigando hoy día. La justicia civil ya condenó a la aerolínea LOWA a indemnizar a cada uno de sus clientes afectados con la insignificante cifra de 7.500 pesos, algo que fue valorado en el CERNAC, pero... Según la información proporcionada por la liquidadora Compulsar, a la fecha no existen dineros para el pago de las indemnizaciones adecuadas a los consumidores y en general a todos los acreedores baristas. En materia penal, el caso está lejos de llegar a su fin. La pregunta es por qué ha estado detenido por tanto tiempo, por qué la Fiscalía Oriente hoy designa a su cuarto fiscal. Pedimos una entrevista con el nuevo encargado del caso, también con la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. Ni ellos, ni Juan Manuel Roboyedo y Andrés Dulcinelli accedieron a hablar con nosotros. Al parecer el tema incomoda a todos, menos a las cientos de víctimas que hasta la fecha esperan respuesta.